Para disfrutar de la playa, manos a la obra. Un grupo de voluntarios trabajó este sábado para extraer de la playa de Los Ángeles residuos de todo tipo. Lo que más aparece en la arena son colillas de cigarros. También hay envueltorios de golosinas, envases de plástico, de vidrio y otros materiales. La búsqueda también incluye el agua. Y esto es lo que obtienen los buzos tras un chapuzón. Esta limpieza de la costa es organizada por el Grupo Ambiental Rescatando la Bahía Sin Fines de Lucro, que la promueve como una actividad familiar. Según la organización, este año los voluntarios se repartieron en 50 sitios diferentes en todo el condado de Los Ángeles.